No se pierdan dos letras de escena de Sonando por Bailar acá. Esto es un éxito. Este programa, que acá lo ven con ocho cámaras, es un despliegue técnico que solo lo puede hacer Canal 13. La verdad que estamos contentos, yo por lo menos, yo creo que María también, porque no es fácil hacer este trabajo con gente que lo baila y para nosotros es muy reconfortante. Yo no sé si de afuera la gente quiere ver un show mejor, pero para nosotros está siendo cada vez mejor y eso ya nos pone contentos. Bueno, los problemitas que tienen de afuera a veces les afectan los ensayos. A veces como que entran dispersos o si la noche anterior estuvo discusiones. O karaoke, la noche después del karaoke es terrible. Viernes por la mañana, los ensayos son terribles. Me tocó este viernes, pero bueno, por lo menos mi grupo le puso garra dormidos, como fuese, pero lo hicieron. De a poquito me parece que van entendiendo que a margen de armar quilombos y cosas, tienen que bailar realmente, porque si no, no llegan a ningún lado, entonces está bueno, de a poco, de a poco. Pero bueno, nosotros por lo menos estamos muy contentos con ellos. La decisión es que lamentablemente no puedas seguir ensoñando por bailar. Mi vuelta a la isla, espero que sea y pronto. Igual estoy esperando a ver todos los resultados de los médicos, me lo dan la semana que viene. Y bueno, está indeciso, todavía no se sabe si puedo llegar a volver en reemplazo de Joana de vuelta o no. Así que venimos en la gala de hoy si me dicen algo más de cómo viene. Pero yo con todas las ganas de volver y si tengo que volver pajada o como sea, quiero volver y romperla. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué dice. Bueno, hoy va a haber una gala bastante picante. Vamos a seguir con el temita de Luli Long y Hernán. Es un poco fuerte la situación porque llegó mi novia de Chile, se enteró todo lo que pasó. Se enteró que tuve sexo con Euge. Lo que van a ver ahora son las escenas de sexo debajo de una sábana. Yo no puedo creer esto. Yo estoy jugando con las dos, ¿me entiendes? ¿Te importa o no te importa? Decímelo. No, de antes de la reality no, porque me estás haciendo quedar como una tarada acá. No hay culpable para mí, no hay que echarle la culpa a nadie. No hay víctimas tampoco. O sea, que se venga a ser la víctima de la persona que después de cinco años de fidelidad, supuestamente, está con dos hombres en su vida y a las diez días se mete en mi cama sin que la obligue, chicos. Entonces sacan sus propias conclusiones. Ahora se hace la víctima, ¿por qué? Porque le dije, te quiero en algún momento. Yo le digo, te quiero a mi gacha, a todas las chicas, si lo podés preguntar. El tema de mi novia traté de solucionarlo. Obviamente está muy desilusionada, está defraudada. Pero a ver cómo la manejo quizás cuando esté afuera o me esperará que, o quizás vuelva. Ojalá que vuelva a la isla, tíos enamorados. Así que, bueno, nada, vamos a ver qué pasa. No creo que se vayan limpios de todo esto porque los dos actuaron muy mal y no me van a poder culpar de todo porque la culpa la tenemos los tres. Así que cada uno se va a llevar parte de lo que hizo. No me busques porque me podés encontrar. Así quedándome la chica. Déjame molestarte. Ay, qué momento, por favor, las cosas que pasan. Yo estoy muy a favor de Luli y de mi novia porque le pegó la trompada, se lo merecía. O sea, no puede denigrarla de esa manera, lo que le dijo. Barato, con esa garra y gato barato, me peruca si me hace un agujero en la cara. Gorda, lechona, anda a comerte los postres, gorda. Qué impresionante, como digo yo, qué hormonazo. Todos con trato, de sexo, amor, baile, todo podía ir bailando en posición de Marcello Pineda. Lamentablemente se va de soñando por bailar. ¡Bárbara! ¡Bárbara, la tengo de la carita! Nada, contenta, me voy limpia. Creo que más de una acá no se va a ir limpia. Así que, nada, me voy como soy yo, buena gente, sin quilombo, cero quilombo, cero todo. Me dieron armas para hacer el juego, no las supe utilizar, así que, nada, me voy así como soy. Tranquila, limpia. Tranquila, limpia. Tranquila, limpia. Tranquila, limpia. Tranquila, limpia. Gracias por ver el video.